Vení a la fiesta provincial del Durazno, viernes 14 de octubre, apertura con Hip Hop de Full Dance Buenos Aires, el show en vivo de batería legal y el artista que enamora, David Bolsoni y baile con DJ Juanjo Duarte, sábado 15 de octubre, elección reina y cierre a todo ritmo con San Marino. Fiesta provincial del Durazno, venga a disfrutar. Gracias por ver el video.